Ya la convocatoria se cierra el día 15, participan los niños como ustedes saben de cuarto, quinto y sexto grado. Los temas son cómo integrar más a la familia, cómo influir en ti las redes sociales y cómo evitar el maltrato animal. Y luego ya el día 26 sería la premiación. Es muy importante o va más allá esto de cabildo infantil porque no solo es el premio y ser alcalde por un día. Si nos tratamos de dar el seguimiento durante todo el año y lo más importante todavía es que sacamos casos especiales como de violencia familiar, casos de abuso, casos de bullying y algo muy especial fue el buzón, como lo hemos platicado, que fue de una niña de quinto grado el año pasado, que fue la que propuso esa idea, que ha sido excelente. Ya llevamos más de 25 buzones en todas las escuelas. Van alrededor de más de 40 casos que se han llevado a cabo con la parte jurídico, trabajo social y psicológico. ¿Y se están en seguimiento ya? Sí, por supuesto, sí. Es de coordinación y ya una vez que se ve el caso, se manda, bueno, viene el maestro, viene el chiquillo o la niña, cualquier que sea y también se manda a entrar a los papás. Gracias. 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 Gracias.